En el campo mexicano, José Manuel Macías Domínguez. Vean qué hermoso el movimiento, se hace pronto del rabo. ¡Ay, amigo! Luis Miguel Basurto Vega. Ahí se cambiaron los nombres. Primer colegiador, 13 puntos. Segundo colegiador, 13 puntos. Tercer colegiador, 13 puntos. Vamos a ver, finalmente, el cambio en el orden es Luis Miguel Basurto Vega. El sol de Nopala. Cerrando fuertemente la participación de este charro en el colegiador. Bueno, pues hay la reiteración en el cremelo. La oportunidad, primer colegiador, 3 regalos, 8 puntos. Segundo colegiador, 13 puntos. Y vámonos, allá se viene el compromiso. En esta oportunidad, el sol de Nopala. Luis Miguel Basurto Vega. A todo Nopala de Villagrán. A los amigos allá. En Corral Blanco, ánimo. Puntación de esta oportunidad, 14 puntos.